Hola, bienvenidos a LibreVay. Gentoo y NetVCD banean por defecto el código o contenido generado con inteligencia artificial. Vamos a estar comentando sobre esto y empezamos aquí con Gentoo, que lo podemos ver en la wiki de Gentoo, que dice que está expresamente prohibido contribuir a Gentoo con cualquier contenido que haya sido creado con la ayuda o la asistencia de estas herramientas de inteligencia artificial que lo que hacen es procesar o herramientas de procesamiento del lenguaje natural, que lo que representa esta moción, incluso dice que puede ser revisada si se encuentra una herramienta que no represente problemas de copyright, problemas éticos y problemas de calidad. No quiere decir que del todo Gentoo se niega a aceptar código de este tipo o contenido más bien de este tipo. Gentoo va un poquito más allá, no solo se refiere al código, sino al contenido como tal, ya sea código fuente, puede ser también contribución a la wiki, a la documentación, en fin. Bien, y los principales problemas que ve Gentoo, el proyecto Gentoo con esto de las herramientas de inteligencia artificial, dicho sea de paso, Richard no cree que sean herramientas de inteligencia artificial. Él tiene su forma muy particular de llamarlas y bueno, pues sí, Gentoo dice que no, que no lo acepta hasta tanto no se encuentre una herramienta que no represente estos problemas ya mencionados. Yo les voy a dejar la referencia para que pueda profundizar un poquitico acá. Me gustaría también saber sus comentarios al respecto. ¿Qué les parece esta política de Gentoo? Vamos a NetBCD que tiene una filosofía similar con respecto al código fuente. Dice que en el punto número 2 dice no enviar código contaminado al repositorio. Se está refiriendo de manera general a las licencias, licencias que no vaya a ser compatible con el código de NetBCD y específicamente dice que estas tecnologías, las tecnologías de inteligencia artificial que sirven para generar código fuente como es Github, Microsoft Pilot, OpenChat GPT y Facebook Meta Llama. Ya que se presumen que pueden tener código contaminado. Yo me imagino que se refiere fundamentalmente a que se use código de este tipo sin revisar. En el caso de NetBCD dice que si vas a enviar código de este tipo tienes que primero consultarlo con el núcleo de desarrollo de NetBCD, por supuesto para ver si no representa un problema pero de manera general puede ser que sí de manera general puede ser que sí represente un problema porque se va a incluir código privativo yo creo que viene más bien por quizás por aquellas librerías que que su código fuente, ojo, su código fuente puede estar disponible pero no son liberados bajo una licencia libre entonces estas herramientas que son herramientas de generación de contenido y entre este contenido está el código fuente pueden usar como referencia porque al final todas estas herramientas no es algo que ellos generan desde cero sino que usan una referencia que puede ser repositorio de Github por ejemplo o repositorio están públicos y cuando me refiero público me refiero a que están accesibles públicamente pero que no son liberados bajo una licencia libre o una licencia compatible con NetBCD hay muchos ejemplos ya vimos por ejemplo con Bagram vimos con Bagram, con MongoDB por ejemplo y otras tecnologías no solo Bagram sino todos los proyectos de Hachicor pues todos los proyectos de Hachicor que cambió aproximadamente un año y algo de licencia puede ser un código contaminado entonces cuando usted genera un código o usa código generado por estas herramientas puede ser que estas herramientas usen referencias como les comentaba para darte una solución a un problema determinado entonces aquí NetBCD nos está diciendo si vas a enviar este tipo de código primero tienes que recibir la aprobación por el núcleo de NetBCD y a mí me parece interesante de todos modos bueno me gustaría que den sus opiniones al respecto así que nos vemos para seguir comentando y hablando sobre tecnologías libres vamos a ir a las 10 capít DIRECES y entonces vamos a행er vamos a vamos ver